¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se restauraron las condiciones de fricción necesarias para la competencia. Hoy la ciudad cuenta con un escenario en el cual las ligas, los clubes y la comunidad en general puede realizar la práctica de ciclismo de pista. El velódromo fue uno de los 52 escenarios priorizados para las reformas. En ellas se invirtieron 212 millones de pesos.